En otras noticias, América deberá jugar su próximo partido de local a puerta cerrada luego de la decisión del secretario de Seguridad de Cali. La sanción es debido a los desmanes ocurridos el pasado sábado en el juego que América perdió ante millonarios. Para el partido de la octava fecha de la liga, la sanción obligará a la América a jugar frente a Jaguares a puerta cerrada el próximo miércoles 5 de septiembre. No vamos a permitir que unos pocos desadaptados amarguen la fiesta del fútbol y además le amarguen la tranquilidad y la convivencia a los vecinos, eso por una fecha. El secretario de Seguridad determinó que no se podrán ingresar al estadio elementos alegóricos al equipo en lo que resta del año y que la Barra Brava no podrá reunirse en el Parque Panamericano. No se va a permitir esa aglomeración de hinchas en ninguna parte de la ciudad. Esto lo vamos a hacer por dos meses. Las medidas fueron tomadas por los disturbios ocurridos durante el juego entre América y Millonarios el pasado sábado.